Gombal Goanimei presenta Vamos Daru y Ninic a bailar en el mundo de caramelo A bailar el mundo de caramelo A bailar y comer caramelos Y vamos a invitar a Chauder para que baile con nosotros Hola Chauder ven a venir a bailar en el mundo de caramelo con nosotros Ya, va a venir Chauder Bien, ya vine Gombal Daru y Ninic Ya vamos a bailar el mundo de caramelo y a ver el arrocito con leche Uy, que rico queso y arrocito con leche Bien, a saborea el chocolate y palomitas de caramelo Que ricos dulces Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son de repente las alegrías No es bueno ir a un relleno a un video Que he bailadon en el mundo de caramelo Sin permiso les vamos a llevar a sus casas Dona policía yo voy a llevar a Darwin Dona policía yo voy a llevar a Nick Gombal y Darwin están castigados por 48, 28, 38 días Por bailar en el mundo de caramelo Nick estás castigado por 48, 28, 38 días Por bailar en el mundo de caramelo Nick vamos a casa Y ustedes vayanse a su cuarto los dos No es bueno ir a un relleno 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 a un